Es hora de despertar, es hora de despertar a nivel colectivo y solo así podemos todos juntos contagiarnos unos a otros con alegría, con decodificar esa mente, como bien decía Celeste, unos motivar a otros, como decía ayer Víctor Brosa, de que una persona despierta, despierta a cien y vivir el presente, creer en nosotros y estar unidos en el corazón. Esto es más profundo de lo que parece. Ser plenamente conscientes. Pues, Susan es psiquiatra filosófica, es especialista en nutrición ortomolecular, profesora de los cursos Zen Longevity, hablamos con una persona muy conocida, ya es irlandesa, afincada en Barcelona de hace muchos años, la conoce muchísima gente, y nos va a dar una charla que se llama El Reset Colectivo, tiene mucha gracia porque dice, hay que ir al camino del despertar y todo lo que nos impide avanzar, hay que mandarlo a la papelera de reciclaje. El símil es con los ordenadores, pues entonces hay que hacer un reset, un reset, sabemos lo que es un reset, ¿verdad, Pedro? Un reset colectivo y el camino hacia el despertar a la humanidad. Les dejo con una persona muy conocida, Susan Powell. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un placer estar aquí entre todos vosotros y vamos, ¿cuánto tiempo tengo, Miguel? Una hora. Venga, pues vamos a aprovechar la hora al máximo. Si me dan dos horas, hablo dos, si me dan tres, hablo tres. Me tocan. Son dos. Ese es el poder de la atracción, ¿no? La ley. En menos de un minuto me han tocado dos hombres. Es igual, utilizan cualquier excusa. Ponte un poco más para acá o te pongo un micrófono. Está ahí, está ahí. Vale, pues ¿qué es el reset? ¿Qué es el reset? Supongo que hoy en la vida moderna todos tenéis un ordenador en casa, ¿verdad? Y sabéis que cuando el ordenador empieza a ir lento, pesado, no arranca, no chuta bien, ¿qué tenemos que hacer? O si no tienes conocimientos, tienes que llamar a un técnico. Pues si consideramos que nosotros somos ordenadores biológicos, lo mismo nos pasa a nosotros. Empezamos a ir flaqueando, ir lento, el programa no chuta, las cosas no nos salen, empezamos a estar en modo, no estoy funcionando correctamente, ¿qué pasa? Pues necesitamos un técnico, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos? Al médico, peor todavía, al psiquiatra, doblemente peor, a un psicólogo, un poco más de suerte, pero normalmente no encontramos la solución para todos nuestros problemas. Ahí entro yo, a resetear, para ayudaros a rehacer vuestra vida. Llevo muchísimos años intentando ayudar a la gente porque he vivido mis propias experiencias. No os voy a dar información basada sobre teorías de otras personas, ideas de otros seres humanos que ponen en libros, en sus DVDs. Entonces, simplemente lo voy a basar sobre mi propia experiencia. Primero os explico. Hace 27 años fui desahuciada por los médicos con un cáncer terminal que me dijeron que tendría una posibilidad sobre 100 de sobrevivir. Yo con mis 20 añitos y con unas ganas de vivir, miré al médico y le dije, lo siento, es que yo no tengo tiempo para morirme, ¿qué posibilidad hay para salir de esta? Y me mira y dice, pues bueno, a la pobrecita le voy a decir algo, dice, tienes una probabilidad sobre 100 de sobrevivir esto. Y digo, vale, pues yo soy esa una. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo no quiero pasar por el protocolo médico. Me miró con una cara de terror diciendo, pobre chica, inconsciente, firmé un papel renunciando al tratamiento, voy a casa, les digo a mis padres que los médicos me habían dicho que me iba a morir, pues que eran tonterías, hice la maleta y me vine para España. Imaginar, imaginaros, el escenario en casa. ¿Está loca? Bueno, siempre he sido un poco loca, pero bueno, esto ya era el remate. Vine para hacer un año sabático en la universidad, en Barcelona, y llegué aquí, pegué un grito al cielo diciendo, ¿hay alguien ahí arriba? Yo he estado ahí, en colegio de monjas toda mi vida, necesito una prueba, ¿qué hago? Yo quiero vivir. Y pensé, si hay alguien ahí arriba, yo prometo que si yo me curo, me dedicaré el resto de mi vida a dar esperanza a la gente que puede estar en una situación similar. Y aquí estoy, 27 años más tarde, ¿ok? Remisión total, milagrosa, y se me fue el asma, se me fue la alergia al sol, se me fue todo. Entonces, menudo compromiso en el cual me he metido, tengo que respetar la promesa que hice. Eso me condujo a buscar soluciones. Todo fue curado, gracias a una serie de, digamos, herramientas que se me pusieron en el camino. Empecé a controlar el tema de la dieta, la nutrición, estudié la suplementación, la medicina ortomolecular, empecé a estudiar, empecé a hacer prácticas, a montar una especie de consultas, empecé a trabajar con laboratorios, etcétera, etcétera. Pero yo veía que todo no era la nutrición. Empecé a estudiar, pues técnicas de geobiología, radiestes, bueno, en fin. Acumulé un montón de títulos, pero la gente seguía enfermándose. Necesitaba otras soluciones. Yo tenía a lo largo de todos estos años también, una persona a mi lado que fue en su día, una pareja, fue amigo, y fue mi maestro en vida. Y antes de su muerte, hace unos seis años, yo recuerdo en una reunión, él dijo, todavía estoy esperando que os despertéis. Ahora, en 17 años de conocerle a este fantástico hombre, nunca había utilizado la palabra despertar. A los 15 días se murió, y yo después de una larga trayectoria con él, trabajando en temas holísticos y sobre todo energéticos, me consideraba en aquel entonces, pensaba que yo estaba despierta. Pero, ¿qué significaba esto? Porque su cara de frustración, todavía estoy esperando que os despertéis, se me quedó grabado. Entonces, empecé a investigar el despertar, para luego darme cuenta de que estaba igual de dormida como el resto de la humanidad. Nació mi hija, y ella ha sido quizás mi mayor maestra en vida, después de esa experiencia. Y mucho de lo que voy a contar hoy, ella ha sido mi gran inspiración. Y os vais a sorprender. Ok. Los que ya me conocéis, sabéis que imparto los cursos que llamo yo Zen, que significa conciencia de tu vida. No tiene nada que ver con el budismo Zen, ni religiones, ni creencias. Zen para mí significa conciencia de tu vida. Saber lo que piensas, saber lo que hablas, y reconocer cómo actúas 24 horas al día. Zen. Zen para mí es una práctica diaria. Lo enseño gratis. Hago las charlas de conciencia y el despertar. Las hago gratis. Y tengo una consulta para ayudar a la gente a nivel holístico, cuerpo, mente y espíritu, y lo hago gratis. Y la gente me pregunta, ¿y tú de qué vives? Yo colaboro con un banco ético que se llama la Divina Providencia. Pertenece al nuevo paradigma. Ya llegaremos. Ok. Cuando llega un paciente a mi consulta, primero se sorprende. ¿Cómo es que es gratis? Digo, son 15 minutos, 20 minutos. Siéntate y cuéntame lo que quieras. No hay tiempo para hablar. Y escucho un autosabotaje impresionante. Mi vida es un desastre, todo me va mal, mira mi salud, los amores, el dinero, todo me va fatal. Le hago un chequeo, y en ese chequeo, y en ese chequeo, utilizo una capacidad que tengo, para entrar dentro del ordenador biológico, que tiene un programa, que se encuentra en el disco duro, pero el paciente no puede acceder a ese programa, porque tiene un montón de software erróneo, que está bloqueando su acceso. ¿Y ese software de dónde viene? Nuestra educación, los patrones de la familia, los miedos, todo lo que nos van metiendo en la cabecita, desde que nacimos, hasta que nos vayamos a la tumba, programación, codificación mental. Yo tengo que navegar, en su programa, buscar la raíz del problema, sortear todo ese software erróneo, chutarlo a la bandeja de, ¿cómo se llama? La papelera de reciclaje, y dejarle el sistema operativo, funcionando suavemente, al igual que hace un técnico, para que luego pueda acceder a su disco duro. ¿Y qué hay en el disco duro? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde, puñetas, voy? ¿No tenéis todos esa pregunta en la cabeza? ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto, de que yo esté pegado, a un planeta que se llama Tierra, en medio de este universo? ¿No os lo preguntáis? ¿O lo tomáis por algo que ya está hecho, no? Si supierais lo maravillosos, lo grandiosos, los soberanos que sois, y que sois divinos, co-creadores de vuestra existencia, no diríais todas las barbaridades que se dicen. Pero, ¿por qué no tenemos ese conocimiento? No interesa. No interesa saberlo. ¿Por qué? Al sistema no le gustan las personas despiertas. Cuando hacemos el reset en la consulta, es como si se le quitara a ese paciente un gran bagaje, una mochila muy pesada, se le quita de su espalda. Cuando empiezo a sentir esa ligereza, y terminamos esa sesión de cinco minutos, le enseño cómo reprogramar su vida. Le toco en el hombro y le digo, tus deseos son órdenes. Uy, eso suena a aladino. Tus deseos son órdenes. Uy, y le digo, imagínate ahora, si tú tienes un programa operativo, eres un ordenador biológico, tú eres el guionista de tu propia historia, tú eres el dramaturgo de tu propia obra maestra que estás haciendo en esta vida, solo será aquello que tú pienses y aquello que tú digas. Y me miran con una cara de susto cuando les digo. Es hora de despertar. Es hora de despertar a nivel colectivo, y solo así podemos todos juntos contagiarnos unos a otros con alegría, con decodificar esa mente, como bien decía Celeste, unos motivar a otros, como decía ayer Víctor Brosa, de que una persona despierta, despierta a cien, y vivir con la gente. Y nos va a dar una charla que se llama El Reset Colectivo. Tiene mucha gracia porque dice hay que ir al camino de despertar y todo lo que nos impida avanzar hay que mandarlo a la papelera de reciclaje. El símil es con los ordenadores, pues entonces hay que hacer un reset, un reset, sabemos lo que es un reset, ¿verdad, Pedro? Un reset colectivo y el camino hacia el despertar a la humanidad. Les dejo con una persona muy conocida, Susan Powell. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Pues un placer estar aquí entre todos vosotros y vamos... ¿Cuánto tiempo tengo, Miguel? Una hora. Venga. Pues vamos a aprovechar la hora al máximo. Si me dan dos horas, hablo dos. Si me dan tres, hablo tres. El presente, creer en nosotros, y estar unidos, en el corazón. Esto es más profundo de lo que parece. Ser plenamente conscientes. Susan es psiquiatra filosófica, es especialista en nutrición ortomolecular, profesora de los cursos Zen Longevity, hablamos con una persona muy conocida, ya es irlandesa, afincada en Barcelona de hace muchos años, la conoce muchísimo. Me tocan. Son dos. Ese es el poder de la atracción, ¿no? La ley. En menos de un minuto me han tocado dos hombres. Es igual, utilizan cualquier excusa, ponte un poco más para acá, o te pongo un micrófono. Está ahí, está ahí. Vale, pues, ¿qué es el...